¡Soy de una tierra de tempe y valor! Con un cielo limpio y su aire mejor A donde los ángeles tienen su hogar Una tierra heroica que hoy quiere cantar Yo soy poblano y es grande mi honor Y el mar en mi pecho una franja, un color Sentir en el alma una tradición Y desde el Cuauhtémoc se escucha el clamor Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Que Puebla va a ser campeón Soy un lugar elegido por Dios Con sus campanarios, su gente y su amor En tan nuevos tiempos a nuestro fútbol Y en todo el estado se escucha el clamor Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Que Puebla va a ser campeón Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Que Puebla va a ser campeón Vamos todos gritando Que aquí yo vengo Y lo que tengo Everybody sing it Puebla, Puebla Será campeón Puebla, Puebla Es el mejor Llevo a la mano que Puebla va ganando Mira que tengo un equipo campeón Llevo a Puebla en el corazón Chiqui, 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 chiqui Vamos todos juntos, vamos a ganar Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Que Puebla va a ser campeón Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Que Puebla, que Puebla Que Puebla va a ser campeón Llevo a México y Puebla en el corazón Llevo a México y Puebla en el corazón Llevo a México y Puebla en el corazón